Solo quiero decirle a Iván que muchas gracias por todo, lo intentamos Pero es mejor, no sé, ponernos a estudiar Ay, entonces ¿Por qué lloras, Laura? No, ya, diciéndole la última palabra ya que como ya se va Ay, yo no lloré, Laura Relájense, Iváncho Las cosas no se pudieron Claro, es que no se pudieron Eso tuvo que ser el mismo yo que no dejara que... Porque nosotros estábamos muy jóvenes para eso todavía No trabajé en mecánica Vendía un... yo quemé un poco de llantas Me monté en una carromoto O sea, en mi mente yo no sé ni dónde iba en ese momento Bueno, como mira Es verdad, mira Yo a ti te decía muchas veces, Iváncho Este... uno forma una relación con alguien Uno de forma la puede formar Pero las cosas no las forma cuando tiene cierta edad Me entiendes que las dos personas Ya son conscientes Ya son conscientes de que... De que es lo que está pasando Que quieren formar Pero ustedes dos jóvenes Laura Iván dos jóvenes Mi pregunta es ustedes dos ¿Qué pensaban de la vida? ¿Nada cierto? Yo pensaba que se le iban a dar todas las cosas Y en viaje Pero imagínate Yo hice todo lo posible para que todo estuviera bien Y para sacar adelante Pero nada, templamos un buen bollo Es que no se puede Porque mira, tú Como siempre te digo Las consecuencias son estas Lo que hace es que uno se enamora Entonces empieza con la vaina De que quería, que no quería Entonces las cosas totales que no se dan Entonces Hay dos opciones Dejar las cosas así Cada quien coja su camino Se enfoca en lo que de verdad Necesitan que son los estudios ¿Cierto? Entonces se enfoca lo que es en estudiar Y a la hora tomó la decisión de irse Ya lucharon lo que lucharon ¿Cierto? Claro Ya cada quien Hoy coge su camino Solo quiero decirle Iván que Muchas gracias por todo Lo intentamos Eh Pero Es mejor No sé Ponernos a estudiar Hacer las cosas bien Y Sí, porque ya de mi viento Pero repetí el año que yo perdí Tú lo imaginas Ya De pronto más adelante Cuando tengamos cierta edad Nos podemos ver otra vez Hablamos Claro Tenemos 20 años ya por allá No sé ya Pero ya Me tengo que ir Claro, claro Te voy Ay Laura Da vaina pero toque Sí Ah pero No sé vale Yo la verdad estoy Estoy ahí que digo Que no se vayan Pero Tienen que irse Tienen que separarse Es la cruda Y verdadera realidad No sé todo lo posible Pero No se pudo No se pudo Entonces Niña Laura Última hace como día Vendiendo tinto Una gripa La tengo No sé ¿Cómo hiciste Para conseguirle Pasaje a Laura? No la verdad No la verdad es que Andamos Yo cogí 21 pedacitos De cobro que yo tenía Ya casi Ajá 27 pesos Pues nada 27 No, bro ¿Me voy o qué hago? Bueno, sí Despídense Iván Laura Hola Ahorita Chao 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 Un gusto Chao 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 Laura Chao Te digo, Ancho ¿Tú qué piensas? Esto ya ahora sí Ya Te estás trabando la cachona Otra vez Sí Ahorita Se fue Último adiós Ay, un bajo menos ya ¿Por qué? Ya no vas a tener que andar trabajando Uy, que yo se me sentí apurado Ya no lo viste Tener una relación es fácil, chicos Tener una relación es fácil Tú que estás viendo este video No lo hagan a temprana edad Así como le pasó a Iván Maduremos un poco Tengamos más edad Y preparémonos más Porque la vida no es así Color de rosa Sí, Iváncito No la hadó No habla No 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 Gracias por ver el video